bienvenidos a este nuevo vídeo yo os enseñaré cómo averiguar los dispositivos que están conectados a tu red wifi para ello vamos a utilizar la aplicación de inspector wifi y bueno esta es la mejor aplicación para buscar intrusos en tu wifi y bueno pues la aplicación cuenta con un 4.2 de puntuación y como he dicho pues es la más fácil de utilizar y digamos que una de las mejores la voy a abrir para ver cómo funciona es muy fácil de utilizar simplemente tenemos que abrir la aplicación y bueno decir que cuenta con bastante publicidad así que de vez en cuando saltará un bocadillo de publicidad y bueno como veis lo está diciendo ahora mismo abajo y bueno la aplicación busca intrusos como pone aquí de la red que estamos conectados actualmente es decir en el momento y bueno pues eso nos sale arriba la red como veis y luego pues nos salen todos los datos de la red y para buscar quién está conectado a la red tenemos que darle al botón de buscar intrusos y bueno como veis nos ponen publicidad y tarda un poco en buscar intrusos bueno como veis arriba está la barra que calcula más o menos el proceso y bueno por último una vez que ha buscado todos los dispositivos que están conectados nos salen pues eso los dispositivos que están conectados nos saldrá una puerta de enlace que eso es normal luego nos saldrá una una ventana que donde pone este es tu dispositivo saldrá la marca así que más o menos por la marca podemos saber qué dispositivo está conectado a nuestra red y bueno también podemos saber la ip el nombre en caso de que tenga nombre y bueno pues todo eso todos los todos los dispositivos que están que están conectados y luego pues le damos a añadir al más podemos ponerle un nombre al dispositivo en caso de que ponga que no es conocido como ves aquí pone una x y pone que dice que no es conocido pues le damos al más y le damos a desconocido pues ya saldrá que es conocido así que bueno si te ha gustado este vídeo sobre cómo buscar dispositivos conectados a tu red wifi no olvides suscribirte darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo